Aquí, en medio de botellas y olvido, escribo estas cansadas líneas Ya no puede mi corazón con este sentimiento Se desangra gota a gota Este borracho y loco se muere de amor Y todavía te está esperando El corazón, que te engañen de repente Que te llore el corazón Que padezcas lentamente Poco a poco y con dolor ¿Por qué me enamoré de ti sin conocerte? ¿Por qué puse mis ojos tan altos y no sabía volar? ¿Por qué me vi por completo si no me querías? Y dime por qué te sigo esperando si no vales la pena Que no sepa que el dolor te está acabando Que en vez de olvidar su amor La estás extrañando Si de desesperación te hará más daño Y tu pobre corazón vivirá llorando Parece que ya se te olvidó que las noches las hago días Que mis besos fueron tu pasión Que todo lo que dejamos fue por estar juntos Que hicimos un sacrificio Por entregarnos al amor Yo te amo, te quiero y quisiera tenerte conmigo Quisiera mirarme en tus ojos Perderme contigo Tarde me di cuenta que para ti Dejarme no fue un sacrificio Para mí sí lo es Porque te llevo en cada gota de mi sangre Tú me enseñaste cómo amar profundamente Pero hoy no sé qué puedo hacer para olvidarte Si fuiste el único cariño de mi vida Y fuiste tú la que más daño me causaste Sigo persiguiendo tu sombra Tus pasos Mi cuerpo sigue recordándote Mis manos tiemblan como enfermas de no verte Sé que no te podías quedar Que era demasiado pedir Solo quiero que seas feliz Porque sin mí Ya nada será igual Que no podías quedarte más Aquí conmigo Que era tu decisión Y que me comprendiera Yo no te puedo castigar Por no quererme Si la felicidad Yo no fui para ti Fue lo mejor Que así te fueras ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!